Listo el operativo de Semana Santa y Pascua en San Ignacio Cerro Gordo. La Dirección de Seguridad Pública mantiene comunicación directa con todas las instituciones encargadas de velar por la seguridad y tranquilidad de los habitantes durante los próximos días de vacaciones. El jefe policíaco comenta que la población permanece con mucha quietud durante estos días y que por la experiencia de años pasados son mínimos los servicios que se presentan en su población. De los puntos con mayor afluencia durante Semana Santa se encuentran la Capilla del Señor de los Imposibles y la zona centro donde se desarrollan algunas manifestaciones de tipo religiosas. La mayoría de la gente que nos visita es gente local, otra es gente que se dedica a trabajar fuera de aquí del municipio y en esas fechas regresan, lo toman como descanso, aprovechan para hacer algunas visitas a los templos y a sus familiares. Entonces ya estamos preparados y tenemos un dispositivo para cualquier contingencia que se requiera y auxiliarlos en algunas peregrinaciones y demás.